¿Sí? Aló, hijo. ¿Cómo borro los cookies? ¿Sabes dónde están ubicadas? Sí. Tíralas a la papelera. Ya está. ¿Sí? Aló, hijo. Dime. Tengo el teléfono lento otra vez. ¿Cómo lo arreglo? ¿Tienes ventanas abiertas? Sí. Ciérralas. Ya va. Sigue lento. ¡Ay! ¿Sí? Hijo, se me empezó el ordenador. ¿Me puedes prestar el tuyo? Ok. ¿Cómo lo enciendo? En el botón negro arriba de la torre. Esta gente otra vez. ¿Sí? Aló, hijo. ¿Cómo me doy de baja de un correo no deseado? Abre el correo. Al final hay unas letras en negrita. Hazle click. ¿Con qué? Con el ratón. Ahora arrastra el correo a la papelera. ¿Con el ratón? Sí. Ya está. Ahora vacía la papelera. Listo. Ya eso es todo. Me siento un hacker. ¿Sí? Aló, hijo. ¿Cómo le bajo juegos al móvil? Busca la biblioteca de juegos. Vale. Y descárgala el móvil. Creo que ya. Me siento un acción. Pero en finalmente hay un pulso. Vuelve. ¡Vuelve.